Ya hice video reaccionando a este capítulo, así que voy a hacer ahora un video explicando lo que sucede en el episodio Ya saben que también hago videos explicando que va a pasar en el capítulo sin mostrar imágenes Todo esto por tema de copyright, youtube, ya lo saben Pero si lo quieren ver con imágenes, entren a mi canal de youtube Que ahí aparezco yo reaccionando al video y mostrando las imágenes Ahora sí, vamos a comenzar con esto Bien, el capítulo se trata de una señora y un señor que tienen dos hijos Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el padre de los niños es muy dedicado y él está trabajando en una obra de construcción Entonces, claro, cuando uno está trabajando con Portland, con mucho O sea, cuando uno está trabajando en una obra Es lo más normal del mundo que se levante polvo en la obra Entonces, este capítulo de la Rosa Guadalupe se llama Un asesino silencioso ¿Por qué? Porque en realidad es peligroso trabajar en un lugar donde se levanta mucho polvo Por ejemplo, por así decirlo Y tú no usas el equipo necesario, ¿no? Pero ahora les voy a explicar bien qué es lo que sucede acá Bueno, el señor está trabajando en la obra y de la nada le empieza a dar mucha tos Yo estaba mirando el capítulo y me di cuenta de que sí, usan casco, arnese O sea, también usan las palas y tienen los equipos necesarios para trabajar Pero lo que yo no veía que estaban usando eran cubrebocas, ¿no? Y no hablo del cubrebocas este que, bueno, te dan en los hospitales cuando pasó todo lo del COVID Ya saben qué enfermedad estoy hablando, no lo voy a decir por tema de política, ¿no? Pero no hablo de esos cubrebocas Hay unos cubrebocas que son mucho mejores Que están creados prácticamente para esas personas Para personas que trabajan en obras Y se tienen que exponer en lugares que se levanta mucho polvo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo veía que no usaban mucho cubrebocas Entonces, claro, el señor iba a trabajar y después volvía a la casa Y de la nada le empezó a dar mucha tos Y él quería curarse la tos con un jarabe, ¿no? Porque, yo qué sé, cuando uno tiene tos en casa Lo más normal es hacerte un jarabe No vas a ir al médico por una tos Te tomas un jarabe, una sopita Tratas de sacártelo tú solo a la tos Pero el problema acá es que no se trata de que el chabón tiene esta tos Porque a lo mejor tiene alguna enfermedad A lo mejor, porque, no sé Cuando uno tiene tos, viste que es una enfermedad que puede ser algo común No era en realidad por eso Era porque el chabón estaba trabajando en esta obra Que se levantaba mucho polvo Entonces, al uno estar ahí Respirar eso, inhalarlo Eso, ¿qué pasa? Va para los pulmones Y tarde o temprano te termina perjudicando, ¿no? Entonces, claro, el chabón estaba yendo a la obra Y volvía y tosía tanto que un día en la noche Estaba tosiendo tanto que le dijo a su mujer que iba a ir afuera a tomar aire Imagínate ya tener que salir afuera de la tos que tiene Para tomar aire y tratar de sentirte mejor Claramente, claramente Tenía que ir al médico el chabón Pero, claro, para él no es una tos Lo soluciono con un jarabe En fin Nunca fue al médico Y, ¿qué pasó? Va al médico un día Pero, cuando va al médico Ya fue prácticamente Muert No voy a decir nada por política de YouTube Porque, ¿qué pasó? Fue a trabajar a la obra Este chabón Y en la obra Estaba tosiendo tanto, tanto Y como que se desmayó Y no reaccionaba Entonces, todos los que estaban en la obra Entre todos trataron de ayudarlo Y, bueno, de llamar a la ambulancia Y llevarlo Pero no llegó a tiempo Entonces, el chabón termina falleciendo Y el dueño de la obra Termina llamando a la mujer Para darle la mala noticia De que habría fallecido Entonces, cuando le da la noticia Claro, la mujer Claro, quedó como en shock Y dijo Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Porque, claro Porque, ¿qué pasó? Después que Claro, le dan la noticia No le queda de otra Que aceptar esto Y, bueno Tener que trabajar ella Para sacar a los niños adelante Pero es que Ella no sabía hacer nada No sabía trabajar No sabía hacer nada Porque nunca hizo nada en la vida Prácticamente era una mantenida Solo estaba para hacer más cosas En la casa Y para atender a los niños Entonces, claro Ella tenía una madre en el pueblo Y cuando la madre se entera De que el marido de su hija Falleció Se viene del pueblo A México A estar con su hija, ¿no? Entonces Ella llorando así La madre le dice Mira, no te preocupes Tú lo que tienes que hacer Es tratar de conseguirte un trabajo Para tratar de trabajar Tener un ingreso Y poder sacar a tus hijos adelante No te preocupes Que yo me voy a venir del pueblo para acá Yo me voy a encargar De cuidarte a tus hijos Que son mis nietos Le dice Y tú Vas a ir a trabajar Entonces Claro Le ayudó mucho esto Entonces ¿Qué pasó? La chabona Al otro día Empieza a salir Y busca trabajo Por todos lados Pero no le dan trabajo En ningún lado Porque la chabona Al no tener experiencia Y al no haber trabajado Jamás en la vida Muchas personas No la quieren contratar Entonces De tanto que busca Todo el día No encuentra nada Y se le termina cruzando El chabón este Que le dio trabajo A esta gente En esta obra Entonces Le da Trabajo a ella Le termina diciendo Mira, si nadie te da trabajo Puedes trabajar en la obra Que hace poquito Una persona que trabajaba O sea En la parte de la limpieza De la obra Como que No sé si renunció O que le había pasado No recuerdo bien Pero sé que algo le pasó Entonces Le dijo Mira, el puesto está libre Si quieres Puedes venir a trabajar acá Y claro Y la señora Le dice que sí Y ella Ay no Y ella recontenta Porque había conseguido trabajo Pero lo que no sabe ella Es que Faltan equipos necesarios Ojo Quiero decir algo Yo en el capítulo Pensé En una parte del video Que el chabón este Estaba haciendo esto a propósito Pero después les voy a decir por qué Pero al final No lo hacía a propósito Pero Vamos con la historia La señora Empieza a trabajar en esta obra Y ya A los dos días Creo Ya andaba volviendo A la casa Y Le empezó a dar tos también Como al marido Y entonces Claro Se puso a decir Claro Porque la madre Le dijo Ay tienes mucha tos Como tu marido Anda a revisarte Y dijo Ay no Seguramente mi marido Me la pegó No sé qué Y es como que Dale Cómo te la va a pegar tu marido Si tu marido falleció Hace dos semanas Y tú empezaste a trabajar Después en la obra Y ya no estaba Aquí contigo O sea Cómo que te la pegó Él No te la pegó Él Es obvio Que te está dando Esa tos Porque estás trabajando En un lugar Donde se levanta mucho polvo Y te estás exponiendo Y no estás usando Un cubrebocas Entonces Claramente Es por